Les voy a presentar a Gustavo Godínez. ¿Quién es él? Él es un sacerdote originario de Guadalajara, en Jalisco. Él ha sido muy famoso en las redes sociales, sobre todo en esta nueva red llamada TikTok. Por supuesto, no se iba a quedar atrás y ya tiene su propia cuenta en esta red social. Y la ha roto completamente porque ha realizado los retos que precisamente los chavitos, los más jóvenes, pues han creado a través de esta red. Vean estas imágenes, ahí está, con algunos compañeros, cómo a través de esta red social, pues él intenta llevar este mensaje de paz, evidentemente de la religión, a todos sus seguidores, que se cuentan por miles, en miles, a través no solamente de TikTok, sino también en YouTube, en Instagram. Y así este padre, vean nada más cómo... ¿Qué tal? Para que vean que no tiene que estar una cosa peleada con la otra, que todos tenemos que seguir avanzando, que este mundo es de renovarse o morir. Y así es como él intenta llegar a la gente más joven, precisamente, pues, para acercarlos al mundo de la religión. Mientras tanto, vámonos, ya está aquí, ya llegó. Aquí está Manolo, desde su casa. ¿Cómo estás, Manolo? Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Irán? Ay, me agarraron acá en la sala de cine. Dije que cómo. Fíjate que Manolo construyó una salita de cine aquí en la casa solo para presentar la sección de esta mañana. Yo quiero pasar una cuarentena en tu casa, Manolo. Tienes estudio de grabación, tienes cine, tienes estudio de televisión, todo. Es que hay que adaptarse, como decías. Esto es arruinando la película con unas palabras. Ok, échale, pues. Tomemos algunos títulos originales de algunas cintas de cine y las arruinamos cambiando algunas palabras. A ver. Por ejemplo, vamos con la primera. ¿Te acuerdas de esta de 500 días sin ella? Me encantaba, de mis favoritas. Es buenísima, donde un chavo sufre porque la chica le rompe el corazón, ¿no? Ajá. Pues, yo les traigo nuestra versión 500 días con ella. Y saben, todas estas parejas que ahorita están viendo de qué lado más que la iguana, encerrados en cuarentena con sus amores. A ver, muchachos, ahí en el foro, que levanten la mano lo que hayan pasado. Él, ay, no puede estar, tití. Esa mascarilla es mía. No me toques. Ya te lavas las manos. Si los de aquí llevan una semana encerrados y ya no aguantan ahora 500 días, imagínate, pues, no. Imagínate, ahí están prevenidos. Oye, ¿qué tal nos tienes, querido Manolo? Tengo otra. Milagro en la celda 7. ¿Tú la viste? No, hombre. Sí, qué peliculón. Lloré y lloré. Está llorando todo el mundo. Todo el mundo. Sí, pues, si se quieren divertir un rato, mejor vean nuestra versión. A ver. Es Milagro en la mañanera a las 7. Mi respeto a todos los reporteros que de milagro madrugan todas las mañanas para llegar a la mañanera a las 7. Oye, sí, la verdad es que nuestro reconocimiento a todos nuestros compañeros que hacen una labor muy grande de llevar la información de esta mañanera todos los días religiosamente porque la mañanera empieza a las 7, pero ellos tienen que llegar antes de las 6 de la mañana, ¿eh? Imagínate, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y hablando de religión, les tengo una que como niña le hago para esto de la Semana Santa. A ver. La pasión de Cristo. Buenísima, ¿no? Sí, fuerte, fuerte también, ¿no? Bueno, ¿en qué versión? Porque hay varias. Nosotros, esta, bueno, esta es la original, pero nosotros tenemos nuestra versión, la pasión de Cristo, quédate en casa. Mira, mira, esta es nuestra versión. De hecho, tenemos una banda exclusiva de la película. A ver. Vamos a verlo. Venga de ahí. Mira nada más. Ándale. ¡Qué fuerte! Es la caminadora, es la pasión de Cristo, quédate en casa. ¿Cómo la ves? ¿Te gustó? Sí, sí, mucho. Tenemos una más, una última. Una más, tienes el pilón, échale. Sí, un éxito, un éxito taquillero, 50 sombras de Grey. Oye, pero fíjate que estaba leyendo un estudio. Ajá. Que los mexicanos han dejado de besarse y hasta ha bajado un 70% la pasión entre las parejas. Oye, ¿y eso qué? Hoy es el Día Internacional del Beso, ¿eh? Imagínate, pues nadie se puede besar ahorita. Nadie. Por eso es que nosotros tenemos nuestra versión, 50 sombras de Grey, clasificación A para toda la familia. Sin besos ni nalgadas. Aquí la trama es igual, hermano, que la película original, pero la puede haber contado la familia. Dicen los muchachos que están muy aburridos, así, sin besos ni nalgadas. ¿Qué pasó? 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 Las películas de esta mañana. Oye, me hubieras mandado unas palomitas a mí también, querido. ¡Te las mando! ¡Órale, vale! Las estaremos esperando. ¡Buen día! Para todo el staff también, ¿eh? ¡Los vemos mañana, muchachos! ¡Los extraño! ¡Los vemos mañana, mi querido Manolo! Muchísimas gracias por esta versión de las películas muy al estilo de Pisa y Corre.